¿Qué tal mi gente? Hasta tal punto está llegando el tema de la reina Leticia que está siendo investigada por el CNI desde que se publicaran las informaciones de Peña Fiel y de Jaime del Burgo por consiguiente y que luego se ha ido incluso dilatando en el tiempo. Han ido sumando informaciones, ya no solo Jaime del Burgo ya personalmente en el libro publica y consiente todo lo que hay en ese libro, sino que además tanto en X como en Instagram, en ese nuevo Instagram que nos está dando gloria bendita, nos está dando unos momentazos increíbles y que por supuesto van a seguir así. Así que mi gente, os invito a suscribiros, que reventemos ese botoncito de las suscripciones, de los likes y la campanita para que os avisen tanto de los vídeos como de los directos que hacemos casi a diario, ¿vale? Con esta última hora y también del cotilleíto que solemos hablar en los directos, ¿vale? Bueno, Gran Hermano Bip, un poco la última hora de lo que hay en los programas de televisión, Son Soles, Tardear, Asesía en la Vida y demás, ¿no? Y de Viernes también. Bueno, el CNI ha estado investigando las aventuras de cama de Leticia durante el matrimonio con Felipe VI. ¡Ojito! La consorte está siendo vigilada de cerca tras las publicaciones de Jaime Peña Fiel y de Jaime del Burgo. Fijar hasta qué punto la están siguiendo porque no todo el mundo puede hacer lo que le dé la gana con la corona. Esto es algo que debe entender ya no solo Leticia sino el rey Felipe. Creo que el rey lo entiende, la que no lo entiende es ella y que su vida está al servicio de los españoles y si no quiere que sea así, tanto el rey Felipe como la reina Leticia tienen que tomar decisiones. En el sentido, ella, si quiere tener una aventura o 17 aventuras con 17 hombres, pues que se divorcie. ¿Por qué? Porque ella es reina de España y ella está trabajando por España. Y el rey Felipe, pues más de lo mismo. Si no quiere ser un rey como su padre, pues solamente tiene dos formas en las cosas, bien o mal. O abdica y se quita del medio, como hizo el padre cuando ya se le estaba presionando mucho o es un rey en condiciones que para mí creo que lo está haciendo. Yo no digo que no, pero si es verdad esto que se está contando por parte de Jaime del Burgo, creo que debe tomar decisiones y creo que no ahora porque tiene un discurso bastante comprometido por el tema de España, la amnistía y demás y el separatismo, pero en enero le ponía ruedecitas a Leticia, sinceramente. Si esto es verdad. Bueno, Leticia vuelve a estar envuelta en una gran polémica esta vez, no por una acción fría y distante, sino por las recientes publicaciones que hizo su excuñado Jaime del Burgo, en las que da a entender que ambos mantenían una relación amorosa en paralelo con Felipe VI. La publicación la hizo, la quien la hizo fue el esposo de Telemortiz a través de su cuenta de X, donde posteó una fotografía de la consorte con un supuesto mensaje. Ella había enviado en el que le decía, amor, llevo tu pashmina, es como sentirte a mi lado, me cuida, me protege, cuento las horas para volver a vernos a Marte, salir de aquí tuya. Decir que ese escrito iba con segundas, ¿no? De querer hacer pupita a la monarquía y a la reina Leticia en primer lugar principalmente, ¿no? Por eso no fue todo, pero eso no fue todo tal y como recoge uno de los medios digitales web, a esos mensajes se le sumaron otros en los que Jaime del Burgo describe un supuesto romance con la reina Leticia detallando un episodio que habría tenido lugar entre los años 2002 y 2004. Tumbados en la misma maca bajo el porche de la piscina enfrentado, Leticia me dijo te amo y le respondí te amo. La última vez que nos lo dijimos fue el 20 de mayo de 2004, en el latigazo, un restaurante próximo a Zarzuela. Ahora, aquel instante la maca fue uno de esos en los que la vida te da un vuelco, escribió el abogado. En el mismo hilo de la publicación escribió esa misma noche, continuó nuestra relación amorosa interrumpida años antes porque el amor siempre estuvo desde nuestro primer viaje a Venecia en 2002. Viajamos a Cabo Verde, a Grecia, en crucero, a Estados Unidos, a la Campiña, a Inglaterra, a Provenza, en Francia hasta finales de 2014. Ojito, dos años de viaje, bueno, ocultos, ¿no? Lo cierto es que pese a que el hombre borró lo que había colgado asegurando que lo amenazaron de muerte todo esto causó revuelo en redes sociales porque los abusaron, los usuarios calificaron a la reina como infiel y mentirosa. CNI investiga relaciones de cama de Leticia, aquí es donde viene un poco el quid de la cuestión y es que todo el que trabaja para la Casa Real, y digo trabaja porque aunque ellos sean familia, algunos de sangre, otros no, como el que está saliendo ahí ahora mismo, ¿no? Evidentemente, pues Iñaki Urdangarín no era de sangre azul, pero sí que es cierto que, bueno, al pasar a ser de la familia, él tiene unos compromisos reales y él no puede hacer según qué cosa. Con lo cual, la primera decisión que se tomó fue fuera de aquí y ya incluso luego le afectó a Cristina, ¿no? Como tapadera, digámoslo así, como que ella lo sabía y lo protegió. Bueno, ante este escenario ha trascendido que el Centro Nacional de Inteligencia ha estado investigando las aventuras de cama de la reina Leticia durante su matrimonio con el rey Felipe VI, así como hizo con Iñaki Urdangarín. Y en el caso del duque de Palma del CNI filtró una supuesta infidelidad de la que pocos se enteraron. Se trataba de una mujer rusa como posible espía del KGB con la que se buscaba intentar provocar la ruptura de la infanta con él, sin embargo, Cristina le perdonó esta infidelidad. Fijaros que le pusieron un cebo para que picaran el anzuelo, él picó, pero no obstante, Cristina va y lo perdona. Y claro, al final parece que esto va de familia, ¿no? Sofía perdona, Cristina perdona, quizás el rey, si esto es verdad, haya perdonado y por eso no se separó en su momento, ni parece que tenga intención de hacerlo. Bueno, lo veremos, ¿no? ¿Quién es Jaime del Burgo? Jaime del Burgo es reconocido en España principalmente por ser empresario, por ser hijo de Jaime Ignacio del Burgo. Expresidente de la Comunidad Foral de Navarra, este hombre se casó con Telmortiz, la hermana de Leticia, en 2012 y se divorciaron en el 14. Tras una breve reconciliación, se separaron definitivamente en 2016. Cabe destacar que según la revista People, Jaime del Burgo captó la atención de los medios por primera vez cuando contrajo matrimonio con la hermana de Leticia, a quien habría conocido gracias a la reina. Fijaros al final que el mundo es un pañuelo y bueno, bueno, no sería la primera vez, ¿no? Que al final uno se va con su escuñado o escuñada porque la conoce, siempre le ha dado morbo o lo que sea y bueno, yo estas cosas no las entiendo sinceramente. Cuando uno en teoría está enamorado de su pareja no debe de haber otra persona, ¿no? Y muchísimo menos alguien que en teoría es como tu hermana política, ¿no? Es algo fraternal, ¿no? Normalmente se le tiene ese tipo de cariño. Pero bueno, en fin, hay gente para todos los tipos y en el amor tampoco se puede elegir, ¿no? También os digo. Pero que hay que hacer las cosas bien, por supuesto. Que hay que saber separar. Oye, mira, pues yo estoy enamorado realmente de mi pareja. Sí, no. Pues hay que tomar decisiones. Yo nunca he entendido esto. ¿Por qué con dos cuando se puede hacer las cosas bien y no engañar a nadie ni dañar a terceros, ¿no? Bueno, pues según titulaba, como os decía, este medio digital, parece ser que el CNI está investigando a la reina Leticia Ortiz. Y es que quieren saber a dónde va, cuándo va, por qué va y con quién va. En todo momento quieren saber. Pues bueno, algo parecido a lo que le sucedió a Federico de Dinamarca, ¿no? Que lo pillaron con el carrito de helado. Pues quieren saber exactamente qué sucede ahí, ¿no? Así que nada, está bastante vigilada. Mi gente, aquí en mis redes sociales por si queréis seguirme. En X, en Twitter ponemos todos los vídeos enlazados para que podáis verlos. Porque ya sabéis que YouTube a veces no avisa, con lo cual os animo a que me sigáis. Y por supuesto en Instagram también subimos algunas cositas. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.